Música Alabemos a Dios con todo nuestro corazón Osana al único nombre que es digno de ser exaltada Jesucristo el único que salva Señor en ti confiamos Música Su escuridad me intenta atropellar Y el gozo me quiere robar Y el dolor se quiere apobrirar Y me permanezco Y me permanezco Tu amor, besé el temor cuando estoy firme Tu amor, besé el temor cuando estoy firme Tu amor, besé el temor cuando estoy firme El amor, besé el temor cuando estoy firme Y me permanezco Y me permanezco Tu amor, besé el temor cuando estoy firme Tu amor, besé el temor cuando estoy firme Tu amor, besé el temor cuando estoy firme Es tu poder Es tu poder que nos da libertad Y puede aún los muertos levantar Es tu poder que borra la maldad Hay poder en tu nombre Poder en tu nombre Es tu poder que nos da libertad Es tu poder que nos da libertad Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Es tu amor, besé el temor cuando estoy firme Y estoy firme en tu nombre Y estoy firme en tu nombre Es tu poder Es tu poder que nos da libertad 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 Y nos haces firmes en tu amor, oh Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi hermano, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Solo en ti hay libertad, solo en ti hay plenitud, Señor Solo en ti hay gozo y paz, tú eres bueno, Señor En ti hay plenitud, en ti hay gozo y paz En ti esperaré, tú siempre has sido fiel Todo el temor se va, en ti puedo confiar Toda ansiedad se va, tú tienes el control En ti hay plenitud, en ti hay gozo y paz En ti esperaré, tú siempre has sido fiel Todo el temor se va, en ti puedo confiar Toda ansiedad se va, tú tienes el control Tienes el control En ti puedo confiar Solo en ti, en ti descansaré En ti hay plenitud, en ti hay gozo y paz En ti esperaré, tú siempre has sido fiel Todo el temor se va, en ti puedo confiar Toda ansiedad se va, tú tienes el control Toda ansiedad se va, tú eres bueno, ahora Toda ansiedad se va, tú eres bueno Toda ansiedad se va, tú eres bueno Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre yo por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fuchó por amor Hay poder en la sangre Que te derramó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me transformó Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre El del amor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre El del amor Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó, hay poder, hay poder en la sangre. Que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó, hay poder, hay poder en la sangre. Que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, hay poder en la sangre que doy yo por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que derramó. 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 La sangre que derramó.